ok mingas amigos de youtube otro chismecito que la tengo por aquí bueno ya es el el quinto teléfono que viene en 15 días estos teléfonos también geniales el el motorola el droid el ultra el ultra el xd 1080 magnífico teléfono genial las personas han venido porque los han comprado se los han activado con para eso y quieren chequear a ver si tienen desbloqueo estos teléfonos este teléfono hasta donde hasta donde sea ahora hasta donde comprobado vienen liberado viene totalmente liberado en la magia esto está en que ellos han venido por dudas con dudas donde ponerla sin car y de entrada básicamente miras el teléfono y nada no tiene ninguna abertura ninguna ninguna ranura para tu poder ponerla sin car a mí me llamó la atención hasta que básicamente y el instinto de uno es pinchar donde quiera chequear y hasta que sin querer es aquí esto miren miren está esta idea esto está magnífico esto está esto está bien revolucionario y bien original debajo del volumen por poco hoy lo busco a google por poco hoy lo busco y me apoyo en en los youtuberos pero nada esto fue involuntariamente sin querer me puse porque no tiene acceso y no se le ve ninguna ranura como ya ustedes pueden ver amigos tremendo teléfono está genial me gusta me cuadra me cuadra mucho y ya les digo prueben no 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 intenten ir ante un profesional antes de chequear su teléfono ver aison motorola droid 1080 por lo menos el 1080 los voy a empezar a vender porque me gustan tiene tremendo performance me gusta la buena tiene muy buena calidad en la pantalla tiene muy buen performance en lo que es bien rápido ahora mismo las características no se las puedo dar porque realmente quiero subir este vídeo simplemente nada más y para que sepan que probablemente su teléfono ver aison motorola nuevamente droid ultra x 1080 xd 1080 perdón probablemente venga desbloqueado o sea ahí tienen un tip ahí tienen una 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 picardía más y ya saben aquí suscríbanse denme like si les sirvió el vídeo así ahorrarán mucho el tiempo y yo hice son marfit trono 305 491 1923 whatsapp por si acaso ya saben aquí estamos gracias